Donald Trump se llevó cartas del expresidente Barack Obama y del líder norcoreano Kim Jong-un cuando se fue de la Casa Blanca. Según reveló el lunes The Washington Post, los archivos nacionales tuvieron que ir a buscar estos y otros documentos a su residencia en Florida. Al culminar su mandato, los presidentes de Estados Unidos deben enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales para su conservación. Pero según el periódico, el magnate republicano decidió llevarse varias cajas a su casa de Mar-a-Lago. Trump, el primer presidente estadounidense en el cargo en haber conocido a un miembro de la dinastía Kim, mantuvo una relación epistolar con el líder norcoreano. En septiembre de 2018 afirmó que Kim Jong-un le había escrito cartas hermosas. La semana pasada, los archivos nacionales revelaron que el expresidente tenía la costumbre de romper algunos de sus documentos de trabajo, a pesar de que está prohibido. Por eso, funcionarios de la gestión de registros de la Casa Blanca tuvieron que pegar con cinta adhesiva algunas de las hojas.